¿Qué es la articulación glenohumeral? Lo más fácil es, nosotros vamos a pedirle a nuestro paciente que se ponga las manos en la cintura, así como nuestra paciente, y vamos a presionar, a fijar, mejor dicho, la escápula de este lado, vamos a ponernos así, de espalditas, entonces yo voy a poner la escápula, a fijar la escápula y luego la articulación glenohumeral acá. Y voy a proceder a hacer la maniobra que es tirando hacia atrás, yo le digo a mi paciente que traccione su codo hacia atrás o su brazo y yo voy a proceder a fijando tanto la articulación glenohumeral como la escápula. Voy a hacer esto, voy a traccionar hacia atrás y levantar con mi brazo duro, eso es. Esa es la maniobra y de frente, ya vimos la parte de atrás, ahora vamos a ver de frente. Tengo la mano acá, con esta yo fijo la articulación glenohumeral que es esta y con esta mano la escápula. Luego le digo a mi paciente que tire su brazo hacia atrás, su codo específicamente y procedo a la manipulación. Vamos, de nuevo. Entonces la forma es, teniendo yo estas dos áreas, la articulación como la escápula fijadas, entonces tiro hacia atrás un poco pero a la vez levanto mi brazo para que yo logre hacer que cuando la articulación glenohumeral principalmente esté fuera de lugar, pues la posiciono nuevamente. No significa que la articulación pues va a estar deshabilitada, por decirlo así, o va a haber una separación completa, sino que sencillamente está fuera de posición y esto me permite colocarla de forma inmediata y sin ningún dolor. Y el paciente se va prácticamente ya sin dolor. ¿Esto cómo sé yo que tengo ese problema? Por ejemplo, cuando el paciente viene y empieza a mover el brazo hacia atrás y hay ruidos acá en esta área de la articulación, entonces yo sé que tiene ese problema, aparte de que normalmente el brazo en algún momento empieza a perder fuerza, a tener parestesias o debilidad en el brazo, entonces yo sé que mi paciente tiene ese problema y esta manipulación es la más fácil de implementar y con resultados muy buenos.